Tienes programa nuevo que se estrena esta noche en La Sexta y que se llama Batalla de Restaurantes. Esto es. Cuéntanos, explícanos un poco la dinámica, porque ya suena bien Batalla de Restaurantes. Bien para los espectadores, digo. Claro, efectivamente. La idea es muy sencilla. Hay cuatro restaurantes con una misma categoría y una misma localización que van a defender que ellos son mejores que ninguno de sus contrincantes. ¿De la misma ciudad? De la misma ciudad. Por ejemplo, hoy empezamos con Cádiz y empezamos con un tema que es el atún rojo. Y entonces cada uno de ellos va a defender que son el mejor restaurante que trata el atún rojo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos? En un primer paso, cogemos a tres de los representantes o propietarios de los restaurantes y van a comer al restaurante del cuarto. Valoran lo que se han encontrado, cómo es el local, cómo tiene la cocina... Y al día siguiente, ese cuarto que ha cocinado y que ha hecho todo, participa de la siguiente visita. Así hasta que hacemos las cuatro visitas. ¿De acuerdo? Hasta aquí, todo bien. Todo bien, ¿no? Bueno, todo bien, todo bien, no, porque en mi opinión, que no lo he visto porque se estrena esta noche, pero tenemos algún adelanto, es tú coges a cinco números uno o cuatro... Cuatro. Cuatro números uno y entonces tienen que juzgar a otro número uno. Sí, tres a uno o otro, tres a otro. En mi opinión, es juntar el fuego y la pólvora. Y yo que me encargo de meterle un poquito de gasolina. Ah, tú también. Claro, claro. Entonces, vamos a ver, chicote, vamos a ver compañerismo o vamos a ver volar cuchillos. Vamos a ver que cuando arranca todo, siempre están casi todos, bueno, aquí todos somos compañeros, al final nos conocemos todos, estamos, pues ponte el caso, en Cádiz, o estamos en Vigo, estamos en Zaragoza, estamos en Gijón, vamos a tratarnos con cariño, hasta que de repente alguien dice, pues a mí esto... no, me ha hecho mucha gracia. ¿Cómo que no te ha gustado mi croqueta? Y entonces está. Después de esto, viene el momento más álgido del programa, que es lo que llamamos la confrontación final, que es cuando por primera vez los cuatro se sientan en una mesa conmigo y empezamos a descubrir cuáles han sido las valoraciones de diferentes categorías que tienen todos fija. Y entonces es como que tu local que está así, me has puesto a mí un dos, mientras que... Espera, espera. Que no os parecía suficiente con la idea inicial y luego los ponéis a todos en una mesa... A que se vayan descubriendo, porque tú de repente has visto a uno de los concursantes que le... mira, estoy viendo ahora mismo algunos platos y entonces dice, no, 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 a mí la caldereta esta de langosta me ha parecido espectacular. Y lo dicen y todos están contentos. Y luego llegas al momento de la valoración y dices, le has puesto un tres. ¿Cómo que le has puesto un tres? Si dijiste que estaba espectacular. ¿Y qué iba a decir yo? Yo te lo digo para que no sepas por dónde voy y luego valorarte por un lado o por otro. Y ahí ya empiezan a saltar chispitas, pero chispitas de esas que hacen boom. Chispitas de boom. La gente al final, aunque sea un poco spoiler, ¿vota más a la comida o a lo mal que le cae en los teléfonos? Pues en algunos casos hay de lo segundo, como tú dices, hay gente que dice, nada más que se dice así a la cara, ¿sabes qué? Que te he puesto un cero porque me caes como el culo. Y claro, tú estás ahí con dos en un lado, dos en el otro, diciendo, pero amigo mío, ¿cómo puedes decir esto? Pues las cosas como son, me caes como el culo y entonces, ¡pum! Te ha atizado. Y bueno, es que tampoco quiero yo descubrir muchas cosas, pero vais a descubrir que cada uno tiene una manera de entender la competición y que las valoraciones no siempre son lo que has visto en lo previo, pero sí hay una cosa muy importante y me gustaría siempre hacer bastante hincapié en esto y es que todos son restaurantes muy top. Restaurantes que van como un tiro, que funcionan de maravilla y que por eso sus propietarios, muchos de ellos cocineros y tal, defienden, oye, yo soy el mejor de Cádiz tratándote un rojo, yo soy el mejor de Gijón que aparte haga una favada de caerte de culo o yo soy, en Zaragoza, por ejemplo, pues el que hace unas migas de llorar. Madre mía. Y a partir de ahí... Alberto, yo, de verdad, ¿a ti no te apetece hacer un programa sobre spas? Una cosa tranquilita. Una cosa donde, bueno... Fíjate que yo creo que si me puses a hacer uno de spas, las burbujas serían...